Tiene agarros un poco de cemento ¿El patalón no? Si, para que se le quiten lo de primero la espasa Para que despierten ¿Que cooperativo eres borreval? A mi entieres que no se va a tener patalón ¿Se le tiró? ¿Se le tiró? ¿Se le tiró? Si, a los mamás, chinga la puta madre Lo quitan el patalón Lo quitan el patalón Quitan el suerte para que se me abarguen Parate Parate, parate, coopera ¿Para que no te mojes tanto? ¿Para que no te mojes tanto? Y te quitan el bolster y te metes el bolster y te pongas este ¿Entiendes? Ah Es que como que estás desoponiéndote ¿Para que sea divertido? Ahora gritan No Espérate, espérate No 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 Alí chido, una Para otra alañar 3 1 1 1 1 Que buena pati, eh una culpa